va entonces este lo primero sería instalar el producto verdad como lo instalamos bueno prácticamente agarran la versión verdad que es este archivo que dice sprint tool suite 320 vamos a trabajar verdad entonces usted lo que va a hacer es copiarlo verdad donde usted lo va a utilizar digamos en mi caso lo voy a poner por acá digamos en tenía por acá una carpeta donde estoy manejando las cosas de ustedes y acá digamos lo voy a pegar por acá va entonces después el siguiente paso sólo la descomprimos lo extraigo acá la mente verdad para poder funcionar esto va entonces él me crea esta carpeta es print source verdad entonces acá en es print source está todos los productos que vienen en ese mundo viene el maven que es para bajar la dependencia del sprint rock es un utilitario de consola para crear aplicaciones este es un b fabric server verdad que es prácticamente un tonka con los adonde sprint y las licencias y la parte de este la herramienta el sts 32 release va entonces lo que hago para comenzar verdad este es el ejecutable que dice sts en mayúsculas verdad en el caso de ustedes va a decir punto exe me imagino va entonces este nada más lo que hago es levantarlo le doy doble clic verdad y lo levanto o le crean el acceso directo lo que ustedes prefieran verdad en este caso prácticamente eso va entonces aquí él me sugiere prácticamente yo voy a ponerle acá el workspace el workspace es la carpeta de trabajo prácticamente verdad entonces voy a crear aquí un workspace ese se va a llamar word workspace digamos este va a ser este u gb digamos vaya y entonces ahí le ponen ustedes el lugar donde la carpeta que quieren usar y le dicen ok ver va entonces ahí está cargando la primera vez vamos a instalar el plugin va a ser lo primero que vamos a hacer vamos a instalar el plugin ahí está levantando verdad ahorita va a levantar una parte que es un dashboard verdad una una como consola ahí o sea una pantallita bonita verdad donde nos va a decir este noticia digamos verdad del producto ahorita está bajando prácticamente el contenido verdad que es este lo que nos va a mostrar ya al final de cuenta ahí depende de la velocidad de internet que ustedes tengan si la silla es rápido rápido lo va a bajar ahorita todavía nos está 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 bajando ciertas con cierto contenido digamos que nos va a aparecer en esta parte verdad que es en el dashboard verdad y con el dashboard vamos a hacer prácticamente prácticamente para ver el progreso bueno ahorita creo que ya terminó vaya entonces ahorita prácticamente lo que deberíamos hacer es instalar el dashboard verdad o ver el dashboard prácticamente acá pueden presionar acá está miren el botón este que dice dashboard y que son como dos dos hojitas de spring la el símbolo este de spring prácticamente entonces nos aparece este utilitario el que vamos a utilizar es este que viene bien y dice extensiones entonces acá él se va a pegar internet y va a traer las extensiones que están disponibles para que nosotros instalemos en el sts entonces vale entonces cuando termine esta barra de avance nos va a aparecer ahí los plugins disponibles para poder instalar verdad el Vamos a instalar el de Cloud Foundry y tal vez podemos instalar el otro, el Subversive o el otro, el, ¿cómo se llama? Vamos a instalar el plugin de este de Cloud Foundry y también podríamos instalar este otro que está acá que es para, ¿cómo se llama? Para la parte esta de Subversion, ¿verdad? Bueno, voy a instalar primero Cloud Foundry, nada más, ¿verdad? Entonces selecciona el plugin de Cloud Foundry, ¿verdad? Estamos en el dashboard, ¿verdad? En la pestaña de extensiones, ¿verdad? Lo seleccionamos y le decimos instalar, primer punto Se va a pegar internet, es pequeñito, o sea, no es muy grande Vale, entonces ahí nos aparece, estos son los plugins que él sugiere que instalemos, ¿verdad? Para la parte de Cloud Foundry, le damos Next Damos Next otra vez, ¿verdad? Aceptamos la licencia y le decimos Finish Va, entonces acá pueden poner en la vista de detalles para ver que está instalando el software Ahí lo está descargando Este Spring Tool Suite es bastante útil, ¿verdad? Es muy bueno Yo no soy mucho para el Clix, pero esta herramienta es bastante buena El STS está basado en Eclipse, ¿verdad? Eclipse es realmente el mayor ID que hay, ¿verdad? O sea, primero va Eclipse y después va NetBeans A mí lo que me gusta más de NetBeans es la simplicidad, ¿verdad? El Eclipse también tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque hay más plugins y toda la cosa, hay más ejemplos Realmente, como dicen, el que es Perico es donde quiere Verde O sea, cualquier cosa le van a poner a usar, digamos, en un trabajo O cuando ustedes van a hacer algún desarrollo Pueden usar cualquier herramienta a la que le facilite la vida En ese momento deberían poder usarla, ¿verdad? Vale Ahorita hay que esperar que descargue Vaya, para mientras esto descarga Podemos crear el usuario, ¿verdad? ¿Cómo se cree el usuario Cloud Foundry? Entran a Cloud Foundry, ¿verdad? Bueno, que ahorita hay que esperar a ver si se tarda, ¿ok? Vale Ahorita fíjense que ya terminó de Ya terminó de descargar lo que es este, ¿cómo se llama el plugin? Entonces le dice que quiere reiniciar Le decimos que sí, ¿verdad? Que reinicie Para mientras nosotros podemos crear el usuario Nos venimos acá, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Get Involved, ¿verdad? Lo que necesitamos es crear una cuenta, ¿verdad? Entonces, este... En la esquina A menos que yo no la veo Ajá Create account Va, creamos una cuenta Va, y lógicamente Llenen todo el registro, ¿verdad? Que les pide acá, ¿verdad? Yo ya tengo mi cuenta, ¿verdad? Entonces voy a utilizar mi cuenta Para no estar atrasando el proceso, ¿verdad? Entonces, por favor, ustedes Ahorita mismo Si es posible Creen una cuenta Por cada alumno O sea, cada quien tenga su cuenta Quizás así hagamos, ¿verdad? O sea, pueden trabajar en equipo y todo, ¿verdad? Pero, o sea La aplicación que va a estar funcionando Va a ser una aplicación Por cada uno, digamos, ¿verdad? Aunque sea la misma aplicación El deployment, digamos Si no lo logró publicarse Jodió, desperdió esa nota, digamos Así es sencillo Entonces, para obligarlos Aunque sea que hagan la publicación De la aplicación Aunque sea, pues Para que les dé pena ajena Y la publiquen Pues porque algunos no Yo les aseguro que algunos Sí no han trabajado nada Y otros compañeros Sí ya entraron al redil Como dicen Entonces ya empezaron a hacer algo Pero otros compañeros sí que Entonces, aunque sea Publicen la aplicación Que van a desarrollar entre todos Y que cada quien tenga una versión De la aplicación, ¿verdad? Entonces me la va a mandar, ¿verdad? Solo que la aplicación corra Es un puntaje ya, ¿verdad? Acá siempre les pongo Por cada actividad que hacen Son un nivel de puntos Y así, ¿verdad? Y así voy sacando la nota Va, entonces La obligación sería Crear una cuenta cada uno Digamos, en este sitio Y ya con eso nos vamos a ir, ¿verdad? Va, entonces Lógicamente En el proceso de crear la cuenta Les van a tener que validar Esa cuenta, ¿verdad? Les va a dar ahí una clave Que les va a generar Y la van a validar, ¿verdad? Entonces De esa manera, ¿verdad? Va, entonces Digamos que ustedes ya tienen la cuenta Que es el siguiente paso, ¿verdad? El siguiente paso sería entonces Configurar el servidor acá Para trabajar, ¿verdad? Pueden trabajar Fíjense el Cloud Foundry Y funciona de dos maneras Una manera es Pegándose directamente a internet Y estar publicando La aplicación en internet Y estar probando Y la otra forma Es tener lo que se conoce Como se llama El Micro Cloud Foundry, ¿verdad? Que es una máquina virtual Que se corre Ya sea en VirtualBox O se corre en En VMware, ¿verdad? Y ustedes hacen Deployment a esa máquina virtual Digamos, ¿verdad? Y esa máquina virtual Se configura, ¿verdad? Y se pega al sitio real Digamos, ¿verdad? Y así está funcionando Ahorita vamos a hacer Por cuestiones de tiempo La máquina virtual La micromáquina virtual No la voy a montar Sino que vamos a hacer Directamente Nos vamos a conectar a internet, ¿verdad? Algunas veces Ese proceso puede tardar Si su internet es muy lento Se le puede pegar, ¿verdad? Entonces hay que insistir, ¿verdad? Vale Hay una sección de servidores Que está acá, miren Donde dice Aquí está el VMware Fabric TC Server, ¿verdad? Entonces en esta sección Le vamos a decir Clic derecho Y le vamos a decir Nuevo servidor, ¿verdad? Nuevo servidor Y acá les va a aparecer Si ya instalaron el plugin De Cloud Foundry Les va a aparecer En VMware, ¿verdad? Acuérdense que Spring lo compró VMware, ¿verdad? Entonces Es un producto de VMware Entonces están los dos servidores El VMware Fabric Que es el que da Trae por default El STS Y está el Cloud Foundry Seleccionamos Cloud Foundry Le damos siguiente Va, entonces ¿Qué sucede acá? Acá tenemos prácticamente La configuración de la cuenta Digamos, mi cuenta Yo aquí tengo Con este correo Tengo configurado mi cuenta Entonces ingreso mis credenciales Entonces cuando ya tienen eso Le dicen aquí Validar cuenta Y aquí me dice Entonces aquí me retorna el mensaje En esta sección de acá Me dice Account Information Invalid, ¿verdad? En el caso de ustedes Si digamos que todavía No han creado la cuenta Desde aquí podrían Pero dicen Cloud Foundry Sign up ¿Verdad? Y les va a abrir Prácticamente Este Les tendría que abrir Abrir un formulario Para llenar todo lo de la cuenta ¿Verdad? Una vez tienen la cuenta Van a registrar la cuenta Acá Donde dice Register Account Si no la han registrado Vía correo electrónico En mi caso Yo ya la tengo registrada ¿Verdad? Entonces ya solo la valido Y le doy siguiente ¿Verdad? Acá si tienen Algunas aplicaciones disponibles Pueden seleccionarlas Para que se publiquen En ese servidor Ahorita no tengo nada Solo doy finish ¿Verdad? Aquí me pide Un password general Este es de la herramienta ¿Verdad? O sea un password general Para almacenar Las configuraciones De lo que sería El STS Yo le voy a poner WALCON 1 ¿Verdad? Vaya Entonces si se dan cuenta Cuando ustedes ya tienen Su cuenta ya Les aparece acá ¿Verdad? Yo aquí ya tengo Tres aplicaciones Tengo una base de datos ¿Verdad? Y tengo como se llama Y tengo como se llama Una aplicación Dos aplicaciones publicadas Y una base de datos Digamos ¿Verdad? Entonces de ahí ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Verdad? El siguiente paso sería Digamos Si usted va a utilizar Alguna base de datos En el Cloud Foundry ¿Verdad? ¿Cómo lo registra? Le da doble clic Al Cloud Foundry Digamos Al VMware Cloud Foundry Doble clic ¿Verdad? Y les aparece Este como wizard Digamos ¿Verdad? Esta vista ¿Verdad? La vista de VMware Cloud Foundry Entonces Acá dice Aquí les aparece El status Conectado Dice ¿Verdad? Y vamos a la parte Donde dice Aplicaciones Aquí en las aplicaciones Aquí están mis aplicaciones Digamos Las que estoy utilizando ¿Verdad? Y aquí están Digamos Los registros Y toda la parte De como las tengo configuradas Digamos Se les puede asignar Una memoria Para trabajar Y toda la cosa Y aquí está En la parte De servicios ¿Verdad? En la parte De servicios Tengo una base de datos Miren Una MySQL ¿Verdad? Entonces ¿Cómo es el proceso Para agregar Un servicio De base de datos? Se viene Al área de servicios Y le dice Aquí agregar ¿Verdad? Digamos Vamos a agregar Otro MySQL Que es el que Hemos estado Más utilizando Digamos Ahí si Dependen ustedes De la conexión A internet Que tengan ¿Verdad? Si su conexión Es rápida Rápido Les va a refrescar Este diálogo Si no No Vamos a crear Una base de datos Acá No sé Digamos Tal vez Un registro De países Tal vez Le vamos a llamar La base de datos De países Digamos Tienen estas posibilidades ¿Verdad? Tienen MongoDB Que es el concepto De NoSQL ¿Verdad? Tienen MySQL Tienen Postgres Tienen este Para mensajes Para Para colas de mensajes Tienen RabbitMQ Y Ready ¿Verdad? Entonces Eso es lo que Tienen disponible Para utilizar Digamos que ahorita Podrían utilizar Postgres O MySQL Voy a utilizar MySQL Digamos Entonces voy a crear La base de datos De países Y le doy Finish Acá ¿Verdad? Va Ahí está ¿Verdad? Entonces me dice usted Ahora ¿Cómo me conecto A esa base de datos De países Para comenzar a trabajar? Simple y sencillamente Vengo y me pongo acá ¿Verdad? Y le digo Clic derecho Y le digo Open Tunnel ¿Verdad? Abro un túnel Por vía SSH Hacia esa base De datos ¿Verdad? Prácticamente ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que hace? Levanta el servicio Llamado Caldecott ¿Verdad? Que es un software Java ¿Verdad? Prácticamente ¿Verdad? Y ese es el que Hace la interacción Con la base de datos MySQL Prácticamente ¿Verdad? Nosotros lo vamos a citar Desde nuestra aplicación ¿Verdad? Va Ahí está Miren Entonces acá Puede copiar Todos los datos Puede copiar Solo el password El usuario La base de datos O la URL Digamos ¿Verdad? O todo Le digo copiar Todo ¿Verdad? Y ya se abren Acá una su herramienta Digamos Bluefish Y aquí pegan Toda la información Va Entonces digamos Aquí está el usuario El password La base de datos Digamos El puerto Si se dan cuenta Él utiliza un puerto especial El 10100 Utiliza Y la URL Va Entonces digamos Esa es prácticamente La información Con la que ustedes Se podrían pegar Desde su aplicación Digamos Por decirlo así ¿Verdad? Vaya Entonces este ¿Cómo consumimos eso Ya desde digamos De una aplicación ¿Verdad? Lo primero sería Crear una base de datos De países Digamos Utilizando esas direcciones ¿Verdad? Vaya Ahí digamos Ahorita la herramienta Esta Esta herramienta Prácticamente Digamos Nos permite Varias opciones ¿Verdad? Aquí tengo Tunnel ¿Verdad? Pero que otras cosas Nos Este ¿Cómo se llama? Nos permite ¿Verdad? Puedo hacer un MySQL Doom Puedo utilizar El comando MySQL O las definiciones Prácticamente Digamos que Si yo le doy acá ¿Verdad? Va Entonces acá Podría yo tirar Ya digamos Comandos De MySQL De un solo ¿Verdad? Si yo tengo El script O sea Digamos Localmente Puedo crear Mi base Normal ¿Verdad? Como trabajo ¿Verdad? Creo mi script Y todo Y después Le hago el volcado Acá ¿Verdad? O si no ¿Cómo podría hacer También? ¿Verdad? Podría agarrar Acá Y le digo ¿Cómo se llama? Este Utilizar MySQL Doom Para hacer un volcado ¿Verdad? O si no Vía directamente Al túnel Si yo quiero Trajar directo Al túnel Lo trabajo ¿Qué herramientas Estábamos usando Para MySQL? No me acuerdo Con qué los hice Bueno es que Trabajé con otras herramientas Pero no utilizaba Ninguna Vamos a ver Ah ya sé Que podemos usar ¿Con qué trabajamos Al inicio del curso Para MySQL? Quiero ver No me acuerdo Realmente Yo creo que Hoy ni tengo Ninguna Solo creo que Tengo el Squirrel Vamos a ver Si con el Squirrel Nos batimos Vaya Aunque según Recuerdo El STS Tiene algo Para conectarnos Fíjese Vaya Pero igual Digamos acá Con el Squirrel SQL Client Podría pegarme Entonces Aquí lo que tendría Que hacer Es modificar Para MySQL Instalar el driver De MySQL Acá Aquí en el Extra Class Puff Le agrego El driver Quiero ver El driver Lo tenía Según recuerdo En la carpeta Java Aquí uno Que dice Installers Y ahí MySQL Y aquí está El conector Agrego el conector Y doy ok Primero punto Entonces ya tengo Mi driver Ahora me vengo Y creo un alias Verdad Entonces acá Selecciono La base de datos MySQL El nombre De la base de datos Se llamaría Países Digamos Este Y aquí vengo Pongo la url Verdad Aquí tenía la url De conexión Que es esta Copio esto Y lo pego Por acá Quiero ver Acá en url Pego eso Toda esa definición Verdad Ahí va la nombre La base de datos Y todo Y el usuario Que teníamos Por acá Y la clave Eso es para Me estoy pegando Directamente A la base Pues Verdad Y entonces Le digo Test acá Verdad Lógicamente Va a ser un poco Más lento La sugerencia sería Trabaje su base de datos Local Siempre Verdad Pero igual Mire se pegó Connection Suciful Y le doy ok Y le doy conectar Verdad Vale Va Entonces acá Tengo mi base de datos Ahorita no tengo Ninguna base de datos Entonces acá Podría yo crear Digamos Mi tabla Prácticamente Algo que nos Alguien que tenga Algunas herramientas Había una que Utilizan ustedes Que por cierto Me gusta Y siempre se me Olví a instalar Como es que se llama No es el Una herramienta En PHP Que crean Las tablas Ustedes Ah ese PHP Miami Ese podría utilizar La otra posibilidad Es venirse acá Y habilitar Como se llama Otra perspectiva La podemos habilitar La perspectiva De database Development Y entonces Puedo crear Una conexión Acá Entonces vengo acá Y creo mi conexión Una nueva conexión Sería Si amas SQL Va Acá Este Tendría que Configurar El driver Digamos Entonces estoy Utilizando Un MySQL 5.1 Creo yo que es Y aquí Me hace falta El conector Entonces Yo lo que hago Es que lo agrego Acá Agregamos El YAR Yo creo que Ese es un poco Más completo Este wizard Va Le damos ok Y ahí está Ya tenemos El driver configurado Entonces solo La base de datos Se llama países Digamos Y aquí pego Los datos De la conexión Que sería El URL Copio el URL De ahí pego El usuario El usuario Que sería este De ahí pego El password Y ahí Vengo acá Verde Y le pruebo La conexión Verde Ahí está De pin Susir Ok Verde De ahí Como se llama Le digo Next Y le digo Finish Si estoy grabando Todo Va El objetivo De esta clase Va a ser Yo voy a hacer Una aplicación Sencilla Solo con JCP Ahorita Nada más Verdad Que utilice Un data source Pero sencilla Voy a decir Se los prometo Sencilla Que solo Nada más O sea Utilice JSTL A lo sumo Y después Ustedes Van a intentar Hacer Todo este proceso Prácticamente Ahorita Hay que tener Paciencia Porque como es Remoto Va Aquí está Mira Aquí tengo La base de datos De países Y aquí en tabla Aquí tengo para tabla Y aquí voy a crear Mi tabla Bueno en teoría Aquí debería Poder crear Alguna tabla Vamos a ver Si me habilita Alguna opción Que quiero ver No Creo que aquí Alguien que me cree Una tabla De países Ahí con el MySQL Que lleve Autogenerado El ID Del país Y que lleve La descripción Del país Y que otra cosa Podría llevar Quiero ver Yo me acuerdo Que habíamos hecho Un ejemplo De regiones Y de países O no lo hicimos Con ustedes Que hago Si alguien Tiene ese Busquenme ese SQL Y me lo mandan Porfa Me lo ponen En el grupo Para poder crear Yo acá Esas dos tablas Regiones Y países Y con eso Nos vamos a batir Para la aplicación Porque yo ahorita No tengo eso Y no me acuerdo Donde está Quiero ver Regiones Y países Eso fue Al inicio Del curso Tendría que estar En el repositorio De ejemplos Vamos a ver Tendría que estar Acá Ejemplos Javae Punto Este Google Code Punto Com SVN Tranco Quiero ver En este Creo que Registro de ciclistas Lo teníamos Vamos a ver Creo que ahí estaba Cuál sería 2013-02-15 Dice Este Quizás De ser Porque aquí Teníamos Departamentos Marcas Dice Modelos Municipios No Pero no teníamos Nada como Región Y todo eso Quiero ver Que tengo Por acá Bueno Voy a ver Si Ya me acordé Que por acá En algún lado Tenía La cosa Esa Ah Aquí está El Wittools Vamos a ver Si me Funcionan El Carry Browser Ya me acordé Que ese Creo que lo tengo Por acá Tengo aquí En esta herramienta Creo que tenía En ese esquema De países Y todo eso Que si no me acuerdo Donde lo tendré En regiones Países Realmente no me acuerdo Donde lo tengo Pero Vamos a ver Vamos a hacer Un mix Para ver Si Yo aquí Tengo Un Miuracle Que tenía Esas dos Tablas Según me acuerdo Y de ahí Lo voy a pasar A más SQL Para no andar Tonteando Tanto Ahorita si necesito Necesito De su ayuda Entonces Yo voy a Solo quiero Que vean Estas Tablas Y alguien Que me las Creen Un MySQL Que tengan Por ahí Quiero ver Este era Local Host Estas Estas Gracias. Vale. Ya les enseño la estructura para que alguien me genere los scripts. Con una llave foránea sería regiones y países. Solo esas dos tablas nada más. Eso es para probar. Vale. Se ha quedado trabada esta cosa. Bueno. Porque acá creo que... Va, entonces estas son en las tablas. Quiero ver la cantidad de micrófono. Pues no, soñé que la tenía aquí. Quiero ver la HR. No, soñé. No, soñé. Ya. Sí. 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 ¿Eso es lo que me llama, eh? Sí, sí. ¿Para allá? ¿Para allá? Va, y téngame paciencia que esta onda, como tengo una virtual, igual me está haciendo de género acá. Va, esta es la de regiones, mire, alguien que me genere la tabla de regiones. Primero va la de regiones. Va, así es, mire, el de regiones es así, solo son dos columnas, regionin y regionid. Y ponga el regionid autonumérico, digamos, en MySQL. Alguien que me ayude ahí con eso. Va, y... Ahí le voy a poner para que me ayude alguien de ustedes. Si hay, eh, sería esta sería la de regiones, mire. Y de ahí la otra sería la de países, countries. Y esta es la otra, la de países sería Cive. Eh, lo único que hay que llevar, tiene que llevar llave, ¿verdad? O sea, prácticamente desde países hacia regiones, ¿verdad? Prácticamente. Vale. Entonces, cuando ya lo tengamos, lo vamos a mandar a ejecutar acá, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Y... Bueno, aquí tengo un montón de herramientas abiertas. Vamos a ver, creo que tenía abierta también este cliente del Squirrel, ¿verdad? Acá en el SQL yo podría ejecutar los scripts, ¿verdad? Prácticamente. Siguiendo como el ejemplo ese por ahí... Que teníamos acá, ¿verdad? Prácticamente es algo así como esto, ¿verdad? Similar a esto. Solo que de regiones, ¿verdad? Sería regiones. Ahí, ¿quién? ¿Alguien logró hacerlo? Mándenmelo, porfa, ahí al grupo, porfa. Para poderlo copiar, para no estar tonteando tanto, porque ya... Vale, que lo mande primero, le voy a dar un punto, pues, va. Para que pongámosle amor, pues, a eso. Jajaja, hoy sí, ¿verdad? Interés, ¿cuánto vale? A ver. Solo regiones y países, sería. Vayan. No, 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 no Gracias.